que siga con nosotros. En la siguiente nota les presentaremos una historia en la que un padre e hijo han estado por mantener vivo un arte maravilloso. Se trata de la elaboración del mosaico hidráulico con el cual han participado en la restauración de importantes edificios como por ejemplo en la estación del tren al Atlántico. La estación del tren al Atlántico en San José fue inaugurada en 1908. 108 años después encontramos un poco de su historia en Quebradilla de Cartago en un pequeño taller al que Johnny y su papá acuden diariamente. Ellos elaboran diversidad de pisos rústicos con ayuda de antigua maquinaria. Son ellos los responsables de haber restaurado parte del piso de la emblemática estación de tren al Atlántico. Pero más que un trabajo, se trata de un arte que padre e hijo han perfeccionado. Es una tradición. En Costa Rica bien se sabe que la importancia del mosaico es como un testigo mudo de la historia porque en lugares muy importantes están ubicados los pisos. Bien se puede saber que como el caso de aquí en Cartago en el sanatorio de Durán hay mosaico hidráulico. Se le llama aquí mosaico hidráulico debido al proceso que se lleva. Por ejemplo, todo el mosaico está hecho a base de agua. La mezcla con agua, los colores en base de agua y todo el proceso va muy bien de la mano con el agua. La primera parte del trabajo para crear el mosaico hidráulico le corresponde a Don Bernardo. Debe crear la mezcla de arena con cemento en la que se elaborará el mosaico. Una vez que está lista, corresponde a Johnny hacer la mezcla de colores que darán vida a su obra de arte. Un trabajo familiar que inició en 1974. Se dio la idea de que la gente quería esos pisos y todo este... de ahí se ha querido volver y más ahora como el muchacho que es el que es... Johnny que es el que también está muy interesado en seguir también la fábrica con eso. Entonces, ahora se echaba mano a volver a trabajar con este tipo de pisos. Tal vez no se mueve mucho, pero sí, la gente le encanta mucho el piso rústico, el de diseño. Con los colores listos, Johnny procede a trabajar en esta máquina de 1973 que se convierte en un tercer compañero de trabajo. Con cuidado prepara la plancha. Coloca el molde y vierte cada color en un segmento respectivo según el diseño que desea obtener. Ahora debe cerrar y prensar. Y listo. Una pieza de mosaico hidráulico que en dos días estará lista para colocarse en cualquier lugar. Mi papá me narraba cómo se hacía el proceso que llevaba y así como ustedes ven el proceso que estamos haciéndolo como hicimos el mosaico ese mismo proceso se ha llevado durante décadas. O sea, que el tipo de material obviamente que los materiales actuales son de mejor calidad. Hemos tenido la oportunidad durante estos años de participar en edificios muy importantes del que más nos sentimos orgullosos en participar es en la estación del Atlántico. Nosotros tenemos mosaicos ahí en parte de la boletería en el salón principal y en otro salóncito. En un solo día padre e hijo pueden elaborar hasta 100 mosaicos. cada una de estas piezas luce su arte y gracias a las manos de Don Bernardo y de Johnny se convierte en historia.